Llegó el momento de navegar juntos. El momento de compartir, convivir, dejar atrás las vidas de cada uno de nosotros en tierra y lanzarnos al mar. Ahí estáis cada uno, pensando cuándo llegará la fecha para romper con la monotonía del quehacer diario y poder descansar viviendo nuevas experiencias. Unos pensáis, quiero volver a navegar, llegar un poco más lejos esta vez, ya no me valen las 90 millas náuticas que me separan de las Baleares, necesito conocer más. Otros mares, otros cielos, otros escenarios, con otras dimensiones de ola y cadencias. ¿Otros? Quizás habéis navegado en cruceros, o la motora de algún amigo que os ha regalado un día de baño o de pesca cerca de la costa. Os preguntáis, ¿cómo sería si me embarco en un velero y vivo la experiencia de navegar cerca del agua, movido por el viento, escuchando la proa del barco como se abre camino entre las olas, y navegar de noche? ¡Guau! ¡Qué experiencia! ¿En medio del océano todo estará a oscuras? Compartiré un espacio limitado con gente desconocida. ¿Cuántos interrogantes por resolver y qué atractivas me resultan estas incógnitas? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Azulta! ¡Azulta! ¡No! ¡Azulta! ¡Azulta! 3 de la mañana, tengo el pasaje aún en cada uno en su cabina, durmiendo. Y nada, ya estoy en marcha porque nos vamos para Fuerteventura. Vamos a estar navegando todo el día. Quiero llegar aún de día. Y porque vamos a estar fondeados cerquita de Morrojable. Y el patrón, pues ya a las 7 de la mañana, despertador, está haciendo un café. Tenemos el barco a petar de comida porque vamos a estar navegando 7 días fuera. Y esta vez estoy con una familia de 5 personas. Y ya los veréis conociendo a través de los vídeos de estos días. ¿Vale? Bueno, empiezo el día. Chao. El mar. Siempre ha estado ahí. Desde que nos alcanzan los recuerdos de la infancia que nuestros padres nos llevaban a la playa y jugábamos con las olas y hacíamos castillos en la arena. Para mí fue la primera evidencia del significado de lo infinito. Cuando mis pequeños ojillos azules veían fundirse el azul del mar con el azul del cielo. Aún a día de hoy me parece un pequeño milagro. Y tras adentrarme en esa inmensidad lleguemos a un destino. Una isla, otros países con otras lenguas y culturas. Me resulta mágico. Me resulta mágico. Y todo ello va quedando atrás a medida que la travesía discurre y ese escenario te conecta con tu verdadero ser interior. Momentos de silencio, de dejar la mente en blanco y solo sentir, observar, te observas y te reencuentras. A partir de ahí se dice mucho con pocas palabras y las conversaciones tienen mucho más contenido y fundamento. La convivencia a bordo. Con tareas compartidas, noches de guardia, momentos de incertidumbre de cómo nos va a tratar la borrasca que se avecina, el cansancio. Todo ello nos moldea y nos hace crecer. Verte rodeado de mar te muestra lo pequeños que somos y lo insignificantes que son los problemas de nuestras vidas cotidianas. Es el mayor ejercicio de humildad que podemos hacer. Tengo la convicción de que nuestro cometido en esta vida es aprender y crecer con ello. El uno del otro. De nuestros aciertos y sobre todo de nuestros errores. A veces, solo es necesario prestar atención y observar qué sucede a nuestro alrededor. Dejarnos llevar por la cadencia de la vida y sus acontecimientos desde la aceptación. Porque siempre hay una razón de ser a todo lo que nos acontece. Siempre podremos sacar conclusiones y aprender de ello. El tiempo. En travesía toma otro sentido absolutamente diferente. En el mar no hay prisas. Vives en todo momento en el presente y el sentido del tiempo cambia totalmente. La cadencia la marcan las olas y el viento. Se come cuando el cuerpo nos pide hacerlo y descansamos del mismo modo. O cuando se puede en breves intervalos de 20 minutos, que es el tiempo estimado desde un avistamiento a un posible abordaje. Para muchos navegar es sinónimo de libertad. Abrirse a la inmensidad del océano y dejarse llevar. Desde luego así es también para mí. Pero como todo en esta vida también tiene su lado oscuro. Cuando te das cuenta que estás a merced de los elementos y hay momentos que te sientes prisionero de tu decisión de partir y limitado por el espacio reducido de tu barco. En momentos así hablo con Shiva, mi barco, y le digo que ambos estamos en ello y no estamos solos. En la medida que le doy vida propia me da seguridad y siento que no me defraudará. Yo cuido de él y a su vez él cuida de mí. La semana llega a su fin. Mis compañeros de travesía y vivencias desembarcan. Ellos vuelven a sus vidas en tierra y cada uno ha vivido la experiencia a su manera. Pero en cualquier caso se llevan mucho de la misma con ellos. El Shiva y yo volvemos a nuestras tareas rutinarias de la vida en puerto. Limpieza, mantenimiento, escribir y editar los vídeos para haceros partícipes de esta peculiar vida a bordo. Con la mirada puesta en los preparativos de la próxima, otra vez zarparemos, con otros compañeros de viaje. Puede parecer que de vuelta será lo mismo, pero nunca es igual. Esa es la magia. Tienes Sia Head. Tenemos mar al frente. Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiva, de Sia Head, de esta aventura que empecé en diciembre. Y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. La vida aquí en el puerto está llena de historias y vidas singulares que poco a poco iré contando y compartiendo con todos vosotros. Así como lo que implica la vida a bordo de un velero. Si os suscribís al canal, cada miércoles a las 21 horas, hora Madrid-Lisboa, tengo una cita con todos vosotros. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dadle al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo. Y ya de paso, pues sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita a ojo y poned suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente. Tienes Sia Head. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!